Música Que no se vuelve a ver Parece esta más bonita Cuéntala al amanecer La corte es la más bonita Cuéntala al amanecer Si porque vengo de lejos Si me llega a la luz del día Si me llega a la luz del día Si me llega a la luz del día Una hija y la potencia México, un día Una hija y la potencia México, un día Música 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 ¿Por qué vengo de lejos sin que me llegas la luz del día? Te me enseña tu esperanza y el pastor lo quiero guiar Por una bella patada se ha terminado muy feliz del día Por una bella patada se ha terminado muy feliz del día A mí me aseguraba que no se vuelve a ver Parece que estamos bonitas por estar ¡Gracias!